Juego muy veloz al espacio, pues ahí el isquiotibial, el bícerce moral de Pepe, pues no ha soportado. Lanza la falta el Getafe, metiendo los puños Casillas, balón a córner, en ese muy buen lanzamiento de falta. Ahí viene el tiro de Pedro León. Qué guante tiene Pedro León, el balón como sube luego baja.